Hola a todos como están, el día de hoy les traigo una receta que se les va a encantar, vamos a preparar unos cuernitos de mantequilla, esta es una masa semidulce así que podrás hacer preparaciones tanto dulces como saladas o ideal para disfrutar con un café, muy fácil la realización, acá abajo en la caja de descripción del vídeo te dejo los ingredientes, acompáñanos. Para iniciar la preparación de esta maravillosa receta vamos a agregar el azúcar en el agua, el agua puede estar a temperatura ambiente, agregamos los huevos, agregamos la levadura, en este caso levadura seca instantánea y agregamos una cucharadita de esencia de vainilla, eso es para potenciar los sabores, con ayuda de un batidor mezclamos y reservamos, en otro bol donde tenemos la harina vamos a incorporar la sal por los costados, con ayuda de una cucharilla abrimos un volcán que es donde vamos a colocar los ingredientes líquidos, añadimos la margarina que debe estar a temperatura ambiente y los líquidos que hemos reservado previamente vamos a incorporar, con ayuda de una cucharilla mezclamos hasta que la harina se hidrate correctamente, como dije anteriormente esta es una masa semidulce con la cual se hacen estos cuernitos de mantequilla o cuernitos de manteca también se les conoce, una masa muy suave, sé que te va a encantar esta receta, una vez que tenemos un bollo pasamos a mesada y vamos a rasgar la masa, esto va a permitir que todos los ingredientes se incorporen correctamente, seguidamente debemos amasar por espacio de 10 minutos, esto va a ayudar a que el gluten se desarrolle y una vez que la masa se haya reposado tengamos una masa muy suave que va a permitir estirar y colocarle la mantequilla para hacer una especie de empasto, ya ustedes van a ver más adelante, recuerda que acá en panal de miel receta nosotros ponemos la técnica, ustedes ponen la creatividad, comparte nuestro vídeo, suscríbete, recuerda darle like, una vez que la masa está lista debemos pesarla para dividirlas, de esta cantidad de masa vamos a hacer 15 cuernitos de mantequilla, cada uno con un peso aproximado de 120-121 gramos, una vez que hemos dividido toda la masa es importante bolearla, esta masa debemos colocarla a reposar por espacio de 20 minutos aproximadamente en superficie enmantecada una vez que la tenemos boleada, ese reposo es el que va a permitir que nuestra masa esté mucho más suave y no se regrese al momento de estirarla, una vez que han transcurrido los 20 minutos de reposo vamos a enmantecar la superficie de trabajo, en este caso estoy usando manteca vegetal y pueden notar la suavidad de la masa, fíjense lo fácil que se estira, con ayuda de un rodillo vamos a proceder a estirar de manera vertical y vamos a darle una forma muy particular, es una especie de cruz, o yo lo defino como una especie de cruz, y continuamos estirando lo más posible nuestra masa de manera vertical, este formato se puede decir que es un hojaldrado, hay una masa de origen italiano con la cual se preparan las colas de langosta que se hace un laminado muy parecido, esa masa se llama fogliatela, una vez que yo me estoy ayudando de una cucharilla, la mantequilla debe estar a temperatura ambiente, en todo caso si no tienen mantequilla pueden usar manteca vegetal, pero la mantequilla le va a dar un sabor inigualado, debemos cubrir la superficie de nuestro cuernito, dejando solamente la parte superior sin colocarle mantequilla, porque necesitamos que esa sea la columna vertebral de nuestro pan, y una vez que hemos desmantecado, simplemente cerramos de la siguiente manera, vamos enrollando nuestra masa, y esa capa de materia grasa que colocamos va a laminar nuestro cuernito, de tal modo que cuando vayamos consumiendo se van a ver notar las capas de nuestro pan, totalmente que este pan acompañado con un buen café con leche es una maravilla, y así de sencillo tenemos armado nuestro primer cuernito, voy a mostrar seguidamente cómo se arma otro, así tú podrás realizarlo en casa, fíjate que es un armado muy sencillo, pero el resultado es todo una maravilla, nuevamente una vez que esté estirada nuestra masa vamos a colocar mantequilla con ayuda de una cucharilla y cerramos, como dije anteriormente el haber colocado esa mantequilla le va a dar un laminado a nuestro pan, todos estos panes debemos colocarlo en superficie enmantecada o mejor dicho en una bandeja enmantecada, deberán reposar por una hora y media, pero recuerda que eso depende de la temperatura ambiente donde te encuentres, una vez que ha transcurrido esta hora y media de reposo, así van a quedar nuestros panes, este es el resultado, vean cómo han esponjado, pincelamos con huevo, debemos precalentar el horno a 200 grados, estos panes se hornean por espacio de 30 a 35 minutos y una vez que han salido del horno, este es el maravilloso resultado, solamente queda pincelar con mantequilla, apenas salgan del horno, porque eso nos va a dar una superficie brillante de nuestro pan y adicionalmente le aportará suavidad y sabor, una maravilla, acá los aromas en la cocina no inundan, como les dije anteriormente para disfrutar con un buen café con leche, espero haya disfrutado el vídeo, te espero en una próxima receta, recuerda nuevamente suscribirte, darle like y compartir, saludos a todos. Gracias por ver el vídeo.